Debe ser la autoridad federal, debe ser la autoridad federal, la Secretaría del Trabajo como autoridad federal la que regule si funciona o no funciona. Que no vamos a poder enfrentar una realidad que pudiera darse de una alza en los contagios incontrolable, incontrolable después de la puesta en marcha de las actividades económicas productivas en la zona metropolitana. ¿Cómo detendríamos eso? Yo exhorto a las autoridades federales a que asuman esa decisión. La opinión del gobierno es que no hay condiciones para poner en marcha la actividad de la industria automotriz.